Bienvenidos en Milano, hoy en Motorola anuncias una nueva gama de productos, la gama de Motorola Edge y ahora mismo vamos a hablar en particular de dos productos. Uno que se llama Motorola Edge Ultra que es el nuevo top de gama de nuestra fabricación y tiene algunas características exclusivas. La primera, el diseño de la cámara, es bastante único y porque tiene una cámara trasera de 200 megapíxeles estabilizado a nivel óptico, es la cámara más potente que está en este mercado y representa lo que es el punto más alto de la tecnología por la adquisición de vídeo. Están otras dos cámaras, una de 50 megapíxeles con wide angle y una de 12 por portrait y teléfono. El Edge, siendo el top de gama, claramente el corazón es un chipset de Qualcomm, un Snapdragon 8 Plus y que vamos a tener, vamos a tener un sistema de carga absolutamente a nivel de este producto. Porque están 125 vatios de carga con el cable y 50 vatios de carga en manera inalámbrica. ¿Qué significa 125 vatios de carga? Significa que si el producto está totalmente vacío, en sólo 7 minutos vamos a tener el 50% del móvil cargado. Y para obtenerlo totalmente cargado necesitamos sólo de 23 minutos. Motorola, a diferencia de otros, para que toda la gente pueda disfrutar de esta tecnología, va a poner dentro de la caja del móvil también el cargador a 125 vatios. Y puede cargar también mucho de los ordenadores que están en el mercado. Además de esto, el producto tiene una pantalla violet de 6,67 inches de tamaño y la violet te permite tener hasta un billones de colores y con un refresco de 144 vatios. El corazón a nivel software sigue estando Android y como siempre Motorola tiende a tenerlo más limpio que puede, casi stock. Sí, pero es verdad que Motorola añade una capa de seguridad añadida por dar al usuario final una seguridad más alta de lo que se puede encontrar como los estándares del mercado. Y eso es un topo. Es una de las pequeñas modificaciones que hacemos. Tanto el software y también con un microchip dedicado que encripta todas las informaciones para tenerlas más seguras que nunca. Motorola va anunciando también hoy un otro producto que se llama Edge Neo. Lo llamo el pequeño. ¿Por qué? Porque es un producto súper compacto. Son 6,2 pulgadas. Pero no tiene mucho compromiso porque la cargación tiene también el cable a 68 vatios. Tiene una carga inalámbrica de 5 vatios y tiene una cámara trasera de 64 megapíxeles con estabilización óptica. La parte más evidente en este producto puede ser que sea el color. Motorola hoy va anunciando una colaboración con el máster de todos los colores a nivel mundial Pantone. Y por esto vamos anunciando los productos certificados y compatibles con los colores Pantone. Y en este caso, este producto tiene la colaboración VeriPeri, que es color del año 2022. Y solo Motorola puede tener el único vero color Pantone VeriPeri. En la parte interior, para dar una experiencia más amplia sobre el tema de los colores, todos los fondos, toda la temática sigue estando con el tema del color Pantone. En este caso estamos con color morado VeriPeri y dentro está el color VeriPeri. Su capelo gemelo, que es en un verde aquafón, de la parte interior está todo desarrollado en el mismo tema. Esto para que toda la gente pueda sentirse la expresión de su color favorito tanto afuera, cuanto dentro de la utilización diaria. Los productos van a ser disponibles ya en el mercado y van a tener precios que van sugeridos más o menos de 800€ por el nuestro producto de tope de gama que se llama Edge Ultra y 399€ por el producto que se llama Edge Mio. Está una promoción del lanzamiento del Partido Armudo sobre el Edge Mio, por el cual dentro del tren de ese tren, si el usuario adicional compra un producto Edge 30 Mio, puede pedir que le enviamos unos Smart Clock del Lenovo por la plataforma por la carga inalámbrica. para buscar un producto Edge Mio, que es el usuario adecuado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!